Estamos con el compañero Carlos Roca Cáceres, candidato irrenunciable a la alcaldía de Lima. Compañero Carlos Roca, hoy día es lunes, se suponía que iba a irse a las 5 y a las 7 una asamblea funcional. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Bueno, en realidad nosotros el día jueves nos reunimos el Comité Ejecutivo Nacional y se convocó, el compañero Julio Hernández Jesús convocó al Comité Ejecutivo Nacional para hoy día a las 5 y una asamblea funcional a las 7 de la noche con los candidatos a alcaldes y los secretarios de canales distritales. Posteriormente el compañero Omar Quezada, tengo entendido, dio una directiva en el sentido de postergar estas dos reuniones, no sé para cuándo, no han fijado fecha. Y por lo tanto yo he venido al partido como miembro del CEN, precisamente para informar al CEN de mi punto de vista respecto del posible retiro de la candidatura. Yo quiero ser bastante franco, la situación ha cambiado mucho desde el día miércoles que tuve la reunión con el presidente de la dirección política y con los miembros de la dirección política que me pidieron el retiro de la candidatura. Pero desde ese día ahora ha cambiado la situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar varios compañeros, incluido el presidente de la dirección política, han hecho declaraciones en el sentido de que van a dejar a la militancia en libertad para poder escoger, e inclusive el compañero Velázquez que es quien ha dicho de que van a recibir las propuestas, tanto de Lourdes Flores como de Curi, para ver a quién van a apoyar. Y yo les digo con toda sinceridad que eso no lo voy a aceptar de ninguna manera. Retirar la candidatura para favorecer el voto aprista a favor de los dos candidatos de la derecha, los dos candidatos que están siendo cuestionados moralmente, eso para mí es imposible. Por lo tanto la situación ha cambiado totalmente y mi candidatura continúa. Yo no he presentado ninguna carta, ningún documento ante el jurado electoral de Lima para retirar la candidatura, por lo tanto mi candidatura se mantiene en pie. ¿Cuáles son los argumentos de la dirección política para pedirle a usted que renuncie? Bueno, las encuestas. Me enseñaron una encuesta y dice, y dijeron que teniendo dos puntos y pico de por ciento de votos no era conveniente porque de esta manera eso se le hacía un daño al partido, ¿no es cierto? Presentar una candidatura que tenía... Pero yo como les dije, yo no creo en ese dos por ciento. Porque yo creo en la organización del partido, en la capacidad de convocatoria, pero también con recursos. Si no te dan recursos, si no te dan la posibilidad de hacer una buena campaña, si no tienes paneles, no tienes afiches, no tienes volantes, no tienes nada, y todo se te... de alguna manera se te retrae, o sea, no se deja hacer una buena campaña y luego con toda esta campaña permanente que se retire la candidatura, que tú estás en evaluación, etcétera, etcétera, en vez de apoyar... Entonces esto es un boicot. Yo no podía aceptar de ninguna manera eso. Ahora, con esa misma premisa de la dirección política en el sentido de que el argumento son las encuestas, hay muchos candidatos a nivel nacional que ni siquiera están en las encuestas. O sea, por una cuestión de... Yo creo que están en tres o cuatro por ciento. En muchos departamentos, regiones, están los compañeros también con una... Porque así son las encuestas digitadas justamente para desanimar a la prista, ¿no? ¿Acaso no sabemos cómo se manejan las encuestas? Claro. ¿No? Entonces, pues... Las encuestas son digitadas para favorecer a un tercero. Eso no puede ser un argumento. Ese no puede ser un argumento. Claro, porque el comando de campaña del compañero Alan García dijo bien claro, no hay que creer en las encuestas. No, además... No había que tener candidato en Lima. Esto mucho antes de la convención. Que no había que tener candidato en Lima porque había que apoyar por lo bajo a Curi. Lo dijo. Y todo el Senna ha sido testigo de eso. Entonces, yo no voy a aceptar que ahora retiren la candidatura para apoyar a Curi. No, pues... Ahora, la declaración del compañero Javier Velasque en relación a que la dirección política está por encima de las decisiones de la militancia, de las convenciones y otros organismos... Es un acto muy discutible. En primer lugar... Es contradictorio. Es muy discutible. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto lo voy a proponer, que después de abril, o sea, después de que pase la elección presidencial y parlamentaria, se convoque a un congreso estatutario. Porque tenemos que definir funciones y atribuciones. Tanto de la presidencia del partido, como de la dirección nacional de política, que debe volverse a llamar comisión política, como era en la época de ella y de la torre, y del comité ejecutivo nacional. O sea, no podemos nosotros permitir que el comité ejecutivo nacional sea un apéndice de la dirección política y que la dirección política sea un apéndice de la presidencia del partido. Entonces, hay que democratizar al partido de verdad. Por lo tanto, tenemos que ir, bueno, esto será pues un debate interno, veremos de señalar atribuciones, porque estas situaciones no se pueden permitir. Un grupo de compañeros muy respetables y muy iluminados, no pueden decidir sobre miles y miles de compañeros que quieren participar, que quieren tener sus candidatos. Porque además no es cuestión de electoral. El partido tiene que enseñar a hacer pedagogía política. El partido tiene que ejercer su derecho a participar en las elecciones. ¿Acaso uno participa solamente cuando está seguro de ganar? Ahí en la torre entonces no se hubiera presentado nunca a las elecciones. Y el 31 se presentó, el 62 se presentó, el 63 se presentó. Justamente cuando las situaciones eran muy adversas, pero él quiso demostrar con su presencia de que era necesario que el país reciba un mensaje. Y entonces, bueno, por lo menos pues que me dejen ir a los debates, ¿no es cierto? Y ahí demostraré la capacidad polémica que tengo y las condiciones para poder enfrentar a los adversarios del partido. ¿A qué obedece pensar de que la dirigencia nacional del partido está jugando para Alex Curi? ¿Cree que hay algún tipo de pacto de por medio? Yo no quiero opinar. ¿Alguna carta debajo de la mesa? En ese sentido yo no quiero opinar. Quiero ser fraterno con los infraternos. Bueno, en todo caso, ¿cuál será la invocación a todos los compañeros que lo están viendo a nivel nacional e internacional? Porque en la red PAC 8090 hay unos pronunciamientos diversos a su candidatura y creo que eso es una manifestación legítima de la militancia en relación a continuar con su candidatura. Yo he recibido mensajes de España, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, compañeros inclusive de las regiones del Perú, que me dicen que el retiro de la candidatura, inclusive a ellos los perjudica en provincias. Así es. Entonces, y los compañeros, yo he conversado con una gran cantidad de compañeros, un compañero, una gran cantidad de compañeros de las bases de Lima, secretario distrital, que me dicen, compañero, nos perjudica el retiro de su candidatura. Entonces, ¿cómo yo voy a actuar contra la voluntad de la militancia del partido? Por favor, los miembros de la elección política tienen que recapacitar, no pueden poner por encima de los intereses del partido sus intereses personales, sus cálculos electorales. El partido no se hizo para cálculos electorales personales, se hizo para llegar a la conciencia del pueblo y llegar a la conciencia de los más necesitados. No es posible que mientras los dos candidatos que dicen que tienen mayor fuerza en Lima se están atacando entre ellos, acusándose de actos de corrupción, tiene el APRO un candidato que todo el mundo reconoce, dentro y fuera, que es un hombre honesto y no lo presenta. ¿Quién va a capitalizar esto? ¿Quién? ¿Susana Villarán? ¿Quién va a capitalizar? ¿El Pastor Ley? ¿Qué? Es el colmo que el partido retire a su candidato que tiene la credencial de honestidad que los otros candidatos no tienen. Sería una falta de respeto a la militancia, obviamente. No, mira, yo... O sea, estamos jugando al gato y al rato, ¿no? Presentamos, a ver qué pasa, y si no pasa nada mejor lo sacamos, entonces... No es así, pero no es así. Entonces, no hay seriedad en esto. Yo no permito que se me quiera utilizar en una acción que es evidentemente no aprista. Más allá de que su designación fue una sorpresa para usted. Bueno, yo no quiero responder lo que dijo el Presidente cuando le dijeron que yo había estado sorprendido. ¿Para qué aceptó? No, no, yo acepté porque era mi deber aceptar. Y naturalmente, yo no pensaba, ¿no?, de que iba a ser candidato, pero había asumido el reto. Porque, ¿qué hubiera sido si no teníamos candidato en Lima? Por ejemplo, ahora que va a haber el debate de los candidatos, el APRA no tiene posición, el APRA no tiene alternativas. Oye, viejo, tengo la capacidad para poder aprender en poco tiempo lo que significa manejar el municipio de Lima. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Y tenemos un equipo de compañeros que nos puede ayudar, los técnicos del partido que nos pueden dar, ¿no es cierto?, todas las oportunidades para poder hacer bien el papel, ¿no? Claro. En resumen, compañero, ¿cuándo se va a resolver todo este problema? Bueno, yo ya lo he resuelto. Mientras la dirección política del partido o sus miembros sigan diciendo que están evaluando a ver si apoyan a Curi o a Lourdes Flores, la candidatura se mantiene. Definitivamente. Definitivamente. Bien, compañero. La Red Paco 8090 lo apoya, compañero. Muchas gracias. Abiertamente. Gracias.